Estamos porque ayer fue la preventa de los boletos de la NFL y Elba todavía no tiene boletos. Exactamente, pero yo ni siquiera hice el intento. Ah, ¿de plan? Sí, de hecho les dije a los del chat, no voy a hacer el intento. El domingo traté de comprar boletos para una obra de teatro, tú bien lo sabes. Y no se pudo comunicar uno, entonces dije, mejor voy al teatro. ¿Y por qué no lo haces por internet? Porque lo intenté hacer por internet y por teléfono, por ninguna de las dos. Desde la parte donde dice, no soy un robot, ahí ya no puedes avanzar más. Es que tienes pinta. Ese es el problema. Pero ¿sabes cuál es el problema? La preventa, la venta empezó a las 9 de la mañana por internet. ¿De cuándo? A las 9 y 3 ya no había boletos. ¿A las 9 y 3? A las 9 de la mañana con 3 minutos ya no podías escribir boletos. ¿Es neta? Sí, es neta, es en serio. O sea, no pasaron ni los 10 minutos del año pasado, donde supuestamente en esos 10 minutos se acabaron los boletos. Y el sistema sí tendrá la capacidad para vender 50, ¿cuántos lugares son? Te digo que no se podía para el teatro. ¿Tú crees que para esto? Pero no me regañes. Es que no me tienes paciencia. Perdóname. Como diría el chavo. Lo que sí sabes es que ya se habla que en la reventa, eso es tristísimo, se habla que en la reventa hay gente que está pidiendo hasta 40 mil pesos por un boleto. Y los más caros eran el hospitality, que eran un poquito más arriba de 6 mil pesos. O sea, vaya, estás... es una locura. Yo no sé quién lo vaya a pagar. Habla también de gente, porque yo tengo amigos ayer, la gente que tiene palco en el estadio y no van a ir al partido, les están comprando los asientos en 30 mil pesos. ¿Las... ¿Cada asiento? ¿Sí? Pero así... ¿Qué hablan Dani? No, 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 de verdad que sí. Además de ese mapa de la reventa, salió... De hecho, creo que es el mismo mapa que se utilizó el año pasado, pero salió el fin de semana. Yo ya lo tengo, es muy bonito. Sí, dice así 58 mil pesos, 123 mil. Sí, te lo enseño muy feliz de la vida. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.